¿Qué pasa con el polvorín de la fábrica militar? ¿Qué pasa con el polvorín de la fábrica militar? La municipalidad de esta ciudad, el intendente Carlos Rojo. Nosotros hoy, hace algunos minutos, pudimos ingresar a la zona que es denominada la zona roja por los especialistas de la brigada de explosivos. Estuvimos ahí y esta es la nota. Hemos ingresado a una zona que está vedada para todo el mundo. Nos encontramos en el barrio militar, muy cerca de la fábrica. Y aquí, como es característico en toda esta zona, encontramos también proyectiles, diseminados por todos lados. En este caso, en el jardín de una de las casas del barrio militar. La desolación es total. Este barrio ha sido completamente evacuado. Solamente el canto de los pájaros, el ladrío de algunos perros, pero nada de gente. Esta zona está aproximadamente a 500 metros de la fábrica militar. Y nos encontramos con viviendas, con los vidrios rotos, las puertas destrozadas de cuajo. Toda esta zona está siendo controlada por efectivos de la policía de la provincia de Córdoba y de la Gendarmería Nacional. A raíz de que en el día de ayer se replegó hasta la fábrica el personal del ejército que había llegado hasta esta ciudad de Río Tercero, al comando del jefe del tercer cuerpo de ejército de la provincia de Córdoba, el general Máximo Groba. A cada paso una esquirla, a cada paso un proyectil. En este lugar, minutos, segundos antes de que se produjera esta tragedia, jugaban posiblemente muchos chicos. Porque en esta esquina de Entre Ríos y Catamarca, del barrio militar, está el sector de juegos para los pequeños. Hamacas, toboganes, lo característico. En este lugar hubo varios heridos, por supuesto, entre ellos menores. Este barrio, como habíamos señalado, está totalmente evacuado. Y una mascotita, un cachorrito que fue lamentablemente abandonado. Nos imaginamos que las personas que habitaban este lugar no han podido venir a buscarlo a raíz de que toda esta zona está acordonada. Posiblemente no come desde el momento de la tragedia, cuando tuvieron que escapar despavoridos todos los habitantes de este lugar. Una preguntita. Algunas personas se retiran, llevándose sus efectos personales. ¿Cómo ha encontrado su casa? Totalmente destrozada, totalmente, totalmente destrozada. O sea que no ha quedado nada, nada, nada adentro. Ventanas, puertas, no sé, la mampostería, no pude evaluar todavía, pero impresionante, impresionante. ¿Se lleva algo? Algo, algo, sí, porque hace dos días que no tenemos nada. Lo lamentable es que son tres casas de parte de mi familia, así que una está prácticamente, no sé, pero destruida la de mi madre y otra de mi hermana, no sé, no sé, todavía no han podido llegar. ¿La familia bien? Gracias, sí, sí, todo el grupo familiar nuestro bien y todos los que estuvimos ahí, porque estuve guardado dos horas y adentro aguantando todo, así que... Bueno, no tengo más palabras que decirte. Muy amable, gracias. Chao. Y así se van. Con lágrimas en los ojos, después de haber visto sus viviendas completamente destrozadas, con lo poco que se pueden llevar. Ropa, algunos alimentos. Lo único que les queda. Efectivos de la brigada de explosivos se encuentran haciendo un rastrillaje por la zona más afectada, tratando de determinar si todavía hay proyectiles que pudieran detonar. El rastrillaje lo realizan caminando de a grupos de A5, avanzando a manera de abanico en la zona donde más cantidad de esquirlas han caído. Detrás se puede observar la arboleda, eso ya es la fábrica militar. Y esta zona completamente devastada. Buenos días, ¿se han encontrado, se siguen encontrando proyectiles? ¿Hay peligro? Bueno, por el momento están trabajando personas de brigada explosiva, están desactivando las bombas y los restos de esquirlas que han quedado... Bueno, por el momento estaría todo bien. ¿En qué zona estamos? ¿Qué barrio es este? ¿Ustedes tienen conocimiento? Este barrio es violeta. ¿Y a cuánto estamos de la fábrica militar? A 200 metros. Muy amable. Gracias. Lo poco que queda, árboles completamente secos, quemados, debajo de ellos está uno de los polvorines que estalló. Esta calle del barrio Las Violetas, de la ciudad de Río Tercero, está y se encuentra de la misma manera que en el momento de la tragedia. Mucha gente ha tenido que dejar sus vehículos abandonados, esquirlas diseminadas por todo el asfalto. muchas de esas esquirlas que se incrustaron como si fuera sobre manteca. En este asfalto donde el calor cada vez se hace más insoportable. Esta vivienda parcialmente destruida ya fue revisada por efectivos de la brigada de explosivos que están trabajando arduamente en este momento básicamente según la información que tenemos están trabajando en forma conjunta efectivos de la brigada de explosivos de Córdoba, de la provincia de San Luis, de la provincia de Buenos Aires, de la Policía Federal y de la Gendarmería Nacional. Han retirado hasta el momento alrededor de mil proyectiles que los llevan a una cantera ubicada a 20 kilómetros de esta ciudad donde las hacen estallar en forma programada. 13 muertos, cerca de 400 heridos entre heridos con lesiones cortantes y heridos leves, 15.000 evacuados. El trágico saldo de esta tragedia. Y seguimos en el barrio Las Violetas en donde nos encontramos con las viviendas más destruidas. El portón de un garage de una casa tipo chalé muy bonita, completamente destruido. Ingresamos, podemos observar las puertas las puertas que dan al jardín arrancadas, destrozadas, vidrios rotos. Las tejas de todos los techos volaron completamente. En este lugar, evidentemente, además de guardarse los vehículos, se guardaban elementos deportivos. y así está en este estado este living. La lámpara caída, los sillones con vidrios. Cuidado, muchachos. ¿Cuál? La lámpara . 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 Gracias por ver el video